Hola chicos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles. Mi nombre es Mónica Musiño, profesora de taller de comunicación 2. El día de hoy te voy a presentar las figuras retóricas más utilizadas en la publicidad. Hay que recordar que la retórica es uno de los elementos que apoyan al lenguaje para poder enriquecer nuestro mensaje. Comenzamos. La retórica es el arte de hablar y embellecer el discurso a fin de deleitar y persuadir a nuestros receptores. Es por esto que la publicidad busca este último principio, persuadir que es igual a convencer al consumidor. Como ya te lo había mencionado, la personificación también la conocemos como prosopopeya y consiste en atribuir cualidades humanas a seres que no lo son. Como por ejemplo te dejo esta campaña de la marca Bachoco que incluye un mensaje refiriendo al producto y destacándolo con esta creativa imagen. La antítesis que consiste en emplear dos frases que expresan una idea contraria, como te lo estoy dejando en este ejemplo, te marca la competencia de los jabones para trastes, donde se presenta una marca y el otro jabón, nada más por conocer el empaque puedes reconocer también la otra marca y esa es la idea que te marca la antítesis. La tercera figura vectórica es la metáfora. Esta quizá es una de las más utilizadas en la literatura y también en la publicidad, pues si queremos presentar algo, lo que tú quieres de distintas formas, la metáfora sustituye la forma habitual de presentar algo. Este ejemplo ha sido una de las imágenes representativas del poder que puede tener sobre nosotros la lectura. Incluso se ha utilizado para representar diversos eventos que conllevan una dinámica lectora, como por ejemplo, abrazando la lectura. Nuestra fuerte figura retórica se conoce como aliteración. La aliteración es repetir constantemente los mismos sonidos o las mismas frases dentro de una misma oración. Y como ya te lo había comentado, la aliteración es una figura que consiste en repetir constantemente los sonidos en una misma oración. Mira este ejemplo de la marca Allspice, que tanto en sus comerciales de televisión y en la publicidad impresa, utilizan muchas formas de aliteración al ser muy repetitivos y constantes en sus frases. Y por último, la hipérbole. Esta figura, ya te lo había comentado, exagera demasiado la presentación de su producto simulando una realidad aumentada. En este ejemplo de la marca Lego, muestra que la construcción con estos juguetes no tiene ningún límite. Los publicistas y las grandes marcas constructivamente están generando ideas en una frase para presentar su producto de los juguetes y así persuadir a los juguetes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!